Ajá, yeah, MC Jona, con lo nuevo, eh hey, pa' que no se confundan, yo, si le preguntan por mí, dígale a los negros, que ya voy, que ya voy. Le pregunto a dónde vengo, amor, si no me ven y le sigo, amor, si no me reconocen y le sigo, óyeme, óyeme. Le pregunto a dónde vengo, amor, si no me ven y le sigo, amor, si no me reconocen y le sigo, óyeme, óyeme. Y mire, quería verte, armé un plan para ver si yo podía encontrarte, pero no sé que tanta gente iba a quedar, así se ve que la gente no quería irse, tenías puertas parándose que había que quedarse, no sé desatar, que estoy corriendo pa' descuadrarte, oye, voy a volarme. Le pregunto a dónde vengo, amor, si no me ven y le sigo, amor, si no me ven y le sigo, amor, si no me reconocen y le sigo, óyeme, óyeme. Le pregunto a dónde vengo, amor, si no me ven y le sigo, amor, si no me ven y le sigo, amor, si no me reconocen y le sigo, óyeme, óyeme. Hay algo bueno y despego del suelo, hay revuelo Cuando el vuelo se pone denso, todo fumando El ambiente intenso, para no parar Mientras en esto pienso, para no quedar separado Aburrido, seguro que con esto se han respetado dormidos Esto no es exclusivo, está permitido Que vengan todos los favores y no uno Te pregunto dónde vengo, amor Si yo me ven y le sigo, amor Si yo me reconoce y le sigo, oye, oye, oye Te pregunto dónde vengo, amor Si yo me ven y le sigo, amor Si yo me reconoce y le sigo, oye, oye Si me preguntan por mí, dígale que yo ya voy Que aquí me quedo y no me muevo, no Le preguntan por mí, y dígale que yo ya voy Que aquí me quedo y no me muevo, no Le preguntan dónde vengo, amor Si yo me ven y le sigo, amor Si yo me reconoce y le sigo, oye, oye, oye Me preguntan dónde vengo, amor Si yo me ven y le sigo, amor Si yo me reconoce y le sigo, oye, oye Si yo me reconoce y le sigo, oye Si yo me reconoce y le sigo, amor